Hola que tal bienvenidos a este video tutorial número 13 del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien entonces continuamos en este curso de jQuery terminando de ver este tema de the Ajax en que quedamos en el video tutorial anterior que trabajamos con data type html o sea la respuesta del servidor de tipo html entonces ahora vamos a trabajar la respuesta del servidor de tipo json o de tipo json el más conocido es json o también llamado json bien entonces para eso realmente acá tenemos ya he creado un director llamado curso 13 o clase 13 y vamos a hacer modificaciones en nuestro código, ¿cuáles son las modificaciones? acá en la parte del cliente lo que vamos a hacer es el index, vamos a cambiar data type por json, bueno ahorita cambiamos este esta parte de suces, lo que vamos a modificar, pasamos a respuesta.php esto es lo que tenemos cierto entonces vamos a hacer una modificación, vamos a borrar todo esto, listo entonces la parte de clasificación json, obviamente el tipo de datos que responde el servidor de tipo de datos json entonces nosotros normalmente cuando estamos trabajando con Ajax es porque estamos usando digamos por ejemplo una base de datos, cada base de datos nosotros las respuestas, los resultados de la consulta siempre van a ser una array una array asociativo, ¿cierto? entonces con ese array asociativo es que nosotros o ese array asociativo es el que le pasamos o le pasaríamos a este caso al cliente como tal, al index, ¿cierto? donde está ejecutando el Ajax en este caso cuando estamos trabajando con base de datos es súper interesante el trabajo con Ajax y respuesta json o json porque json es un tipo de formato como tal, ¿cierto? de formato para los datos que queramos nosotros organizar, en este caso es una base de datos, ¿cierto? vamos a dar una definición de wikipedia, tenemos json que es el acrónimo de javascript object notation o sea es un formato ligero para el intercambio como tal de datos bueno acá obviamente tiene una larga definición que ustedes pueden revisar de lo que tiene que ver con json lo que dice que es el sintaxis de json y acá lo dice, bueno acá realmente nos nombra mucha, una larga definición de su ventaja frente a lo que es xml entonces en sí, json es un tipo de notación de datos como tal, ¿ci? es así como un array que podemos nosotros armar, obviamente un array que es un poco especial normalmente nosotros generamos array multidimensionales, trabajamos así por ejemplo campo 1 y esto sería, por ejemplo, sería el contenido, ¿sí? para json entonces lo que hace es, lo que hemos trabajado, si me lo recuerdo acá en la index vamos a ver, nosotros trabajamos acá en, aquí, en data, se dan cuenta que te llevan llaves y dentro de llaves, están dentro de comillas, primero el valor como tal, el nombre del campo, ¿sí? y su valor, y dos puntos, dentro de comillas, el valor, separado con comas entonces, algo similar a un array multidimensional no quiero enredarlo, si la idea es que ustedes pronto consulten eso en la web los dejo de tarea, entonces, es algo similar, como que es un array asociativo obviamente acá en este caso no trabajaría, sino con dos puntos y acá obviamente sería solo esto obviamente para eso, nosotros no podríamos trabajarlo directamente así en php para eso existe una función de php, que lo que hace es tomar un array como este y convertirlo en notación json, json, y listo, ¿sí? ya vamos a ver eso, entonces, supongamos que tenemos una base de datos por ejemplo, que hemos hecho un elemento, no sé, no sé datos, que sea campo 1 y por ejemplo, campo 2 contenido 2, supongamos, ¿cierto? ahora, para poder que aquí el index, el index, nos tome ese valor o esos valores que nos tomen como tal del servidor de tipo json debemos convertir obviamente este array en notación json entonces creamos una variable llamada data por ejemplo, entonces ahora hacemos un printr printr ¿sí? y dentro del printr lo que hacemos es un json encode entonces ahora lo pasamos acá con parámetros json encode data de esta forma estamos imprimiendo como tal el resultado este array lo estamos imprimiendo, pero antes que nada lo que estamos imprimiendo es convertir ese array en una notación de tipo json o tipo json que él recibirá ahora en en ajax como tal entonces esto es lo que recibirá el el ajax y que vamos a tratar en un momento entonces en el index ya lo tenemos aquí en datas ¿sí? tenemos datos así, pero entonces va a recibir de modo distinto la información en este caso como solo tenemos dos registros ¿sí? entonces esto simplemente no vamos a hacer un un for como tal, un niche un ciclo ni nada simplemente vamos a tomar algunos de estos dos campos ¿sí? entonces en este caso el tratamiento que podemos tomar acá es datas, obviamente a seguir recibiendolo pero aquí tenemos que pasar el índice o el campo como tal que queremos tomar de ese de ese de ese json de esa notación json que hemos pasado nosotros del servidor en el servidor entonces sabemos aquí que tenemos los campos campo 1 y campo 2 ¿verdad? entonces llegamos aquí en index y decimos datas y dentro de dentro de eso serían corchetes o llaves corchetes ¿cierto? bien entonces ponemos campo 1 como si estuviéramos trabajando en PHP en PHP nosotros acá pondríamos por ejemplo data por ejemplo data y decimos campo 1 ¿verdad? y eso nos tomará el valor contenido ¿cierto? y aquí en ya escribir similar con con jQuery similar datas y pasamos el valor el nombre del campo y listo venimos acá bueno acá vamos a cambiar el título como tal vamos a decirle que sea curso bueno digamos curso 13 bien acá actualizamos decimos clic acá en user ajax acá está el valor como tal de campo 1 que es contenido si vemos en network acá está en el archivo respuesta.php y aquí vemos obviamente acá teniendo el web developer bien instalado tenemos acá lo que nos pasa el servidor que es dentro de llaves y dentro de comillas nos pasa el campo nombre del campo dos puntos y el contenido como tal o el valor como tal coma separan comas y el campo 2 dos puntos contenido 2 contenido como tal de este de este registro ¿sí? entonces también podríamos no sé muchas cosas podemos hacer con esto por ejemplo concatenamos esto ponemos acá concatenamos esto si actualizamos vamos a usar ajax hasta contenido contenido de hecho nos falta acá campo dos que es el campo como tal el número del campo como tal contenido y contenido 2 y ahí nos está cargando obviamente esto estamos pasando desde el servidor un solo registro la cosa cambia cuando nosotros ya estamos trabajando con los datos estamos seleccionando digamos 20 registros entonces ya en ese punto en ese caso ya debemos de trabajar un poco distinto acá la respuesta perdón acá la toma de los datos de respuesta del PHP lo que tenemos que hacer es un each recorrer como tal este contenido ¿sí? que está codificado como tal en JSON ¿cierto? entonces debemos hacer un pequeño ciclo como normalmente en PHP haríamos un ciclo de un array un for ¿sí? un for y hacemos for igual a 0 y menos a x o a y no sé menos a 10 y más más listo y imprimimos el array como tal común y corriente como trabajamos en PHP así trabajamos con PHP entonces para eso vamos a hacer otro otro ejemplo vamos a comentar aquí que le quede la que quede como guía como tal si ustedes quieren utilizarlo por ejemplo vamos a crear otro array data igual en este caso data 0 normalmente nosotros cuando nos consultamos en un base de datos siempre la respuesta de la consulta va a ser un array multidimensional y que contiene un índice siempre que es el que nosotros le pasamos en el ciclo si es un for nosotros recorremos el for y siempre ponemos índice y campo ¿verdad? entonces en este caso vamos a agregar un índice a este array este es un array y el cual le vamos a agregar un índice que es igual índice 0 o sea registro 1 que va a tener registro 1 va a tener un array como tal campo 1 igualmente contenido no sé por ejemplo vamos a hacer un ID por ejemplo que sea el ID de la base de datos vamos a trabajar con base de datos para no complicarnos tanto con este trabajo y vamos a tomar acá por ejemplo campo 2 no sé contenido 2 listo ¿verdad? en este caso es solo un registro entonces vamos a tomar esto mismo vamos a crear ahora el índice 1 como les digo normalmente en la consulta eso ya viene automáticamente en el resultado como tal de la consulta índice por ejemplo ID 2 campo 1 contenido 2 o por ejemplo ID 2 contenido compost ID 2 contenidos listo y de hecho podemos hacer otros más no sé los que queramos realmente es eso también depende si estamos trabajando con la consulta SQL depende también del número de consultas de registro que tome la consulta como tal listo ahora estamos en este caso estamos creando el índice de 0,1,2 data y aquí pues acá tomamos data que todavía viene acá viene siendo un array ¿cierto? vamos acá a index ahora lo que vamos a hacer es un ciclo un bucle como tal en JavaScript vamos a trabajar con el método each que también tiene internamente que trae que tiene internamente jQuery entonces para eso por ejemplo vamos a dar un espacio acá y voy a pegar este código y ya se los explico cerramos llaves cerramos paréntesis puntico como un espacio entonces ya sabe el método each que es el método para realizar un ciclo en JavaScript y en este caso acá es datas entonces primero pasamos el valor que queremos iterar o queremos hacer el ciclo como tal entonces pasamos una función anónima cual recibirá un índice y el cual nos va a tomar como tal el índice separar el índice y el valor como tal que tiene ese índice y obviamente abrimos llaves y cerramos llaves y cerramos acá estos paréntesis que hemos abierto acá que es el parámetro que hemos pasado al método each y punto y coma listo bien entonces ahora que vamos a hacer vamos a tomar ahora vamos acá este código listo en este div como tal respuesta vamos a agregar un HTML podemos decir datas en este caso como estamos pasando un índice entonces aquí iría iría índice podemos acá cargar por ejemplo cero si no importa eso acá también igual por ejemplo cero manualmente podemos agregar un cero 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 pero como esto nos trae un x cantidad de registros entonces pasamos acá entonces índice que es este de aquí que nos tomará el índice como tal de este valor que hemos pasado de datas índice y obviamente ahora después de índice el campo como tal que queremos nosotros mostrar vamos a hacer una prueba a ver si está funcionando actualizamos hacemos usar a YATS y acá está ID3 contenido ID3 contenido bueno vamos a realizar que pasó porque ah ya 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 recuerdo está usando HTML y es .appen ahí está HTML nos sumará el primer valor y al pasar por el segundo valor el ciclo lo borrará el primero y así sucesivamente va borrándonos los siguientes valores hasta cuando el último registro como tal pues nos lo va a mostrar porque obviamente no hay más ejecución como tal del índice obviamente ya saben es un for como tal como común y corriente como en PHP vamos a usar AYATS mira ahí está contenido contenido 2 pero vamos a separar un poco esto porque vamos a sacar respuesta vamos a decirle copy ID1 por ejemplo ID1 listo listo ID1 por ejemplo ID1 campo 1 ID2 para referenciarnos para diferenciar como tal ¿qué podemos hacer? entonces acá en index podemos acá concatenar y agregar un salto de línea a ver qué sucede actualizamos usar AYATS ahí está bueno acá creo que ID1 contenido 2 indefinido define vamos a hacer una cosa porque esto no está apareciendo creo que hay alguna error acá en PHP no sabemos que sea ah claro sí claro claro perdón he agregado acá no está el nombre del campo por ejemplo listo ya ahora sí claro es que he agregado un texto que no debe adicionar este es el nombre del campo que es campón y este es el contenido entonces no hay que tocar este nombre de campo para no desajustar como tal pues aquí listo R actualizamos usar AYATS ahí está ID1 contenido ID1 contenido 2 ID2 contenido ID contenido perdido perdón ID2 contenido 2 entonces estamos incrimiendo como tal nuestro en este caso nuestro valor de array como tal que traemos del servidor esta es una de las formas sencillas que podemos hacer de hecho podemos hacer X cantidad de cosas implementando los métodos que tiene jQuery que cuenta jQuery podríamos hacer por ejemplo un input select dinámico que al momento de tener dos select por ejemplo voy a explicarlo así nomás de palabra nomás realmente es muy complicado que no es muy complicado y se les podría dejar de tarea más adelante veremos específicamente ese tema de select dinámicos simplemente uno select un select es el que tendrá el primer valor los valores como tal normalmente y el segundo se va a estar esperando la respuesta ajax si el elemento onchain del input select simplemente ejecutamos ajax le pasamos ese valor que hemos seleccionado en ese select ese valor de ese select no sé si estamos usando base de datos pues obviamente con ese id como tal que tiene ese select en el value buscamos en la base de datos tomamos acá por ejemplo en respuesta.php en la base de datos ese elemento o esos elementos que tienen ese id y igualmente acá pasamos el valor el array obviamente como es una consulta SQL ya nos traerá todo esto ya organizado realmente no hay necesidad solamente hay que tomar la variable como tal que está creando el array si me circule en un row o me circule page array y esa variable que están aplicando ese método de funciones de PHP la pasamos acá en el printr json encode aquí igual que esto data por ejemplo que llame data listo de esta manera entonces tendríamos acá el valor los valores que sacamos de la base de datos por ejemplo y simplemente acá decimos por ejemplo apunto selector del select el segundo select que estará esperando la respuesta del array el id como tal por ejemplo y decimos punto append y el append que va a ser simplemente append le ponemos acá un código HTML por ejemplo por ejemplo option y cerramos acá option y dentro y ahí colocamos el array que debería ser el id que estamos pasando del servidor por ejemplo aquí sí le hago acá dentro del option el contenido como tal que queremos mostrar y listo tenemos un select dinámico obviamente esto es un agua de pájaro que estoy explicando pero eso ya lo vamos a ver si Dios quiere más adelante por el momento ya que doy por terminado este curso de jQuery hemos visto los principales métodos que cuenta jQuery tengan en cuenta que jQuery es una super jQuery bastante amplia que ustedes pueden también nuevamente o les digo verificar su documentación siempre les recalco les repito que realicen su documentación y pueden guiarse y ahí van desarrollando esta documentación desarrollando sus aplicativos los aplicativos que deseen acá hay otra página que es jqapi.com que también les puede servir como documentación requiere a estas dos y obviamente ahí mirando los métodos que tal vez no vimos en el curso entonces ya terminamos este curso llegando ya al punto de Ajax no quiere decir que no va a seguir publicando videos sobre jQuery seguiré obviamente va a seguir publicando aunque no entrarían en teoría no entrarían a hacer curso como tal porque ya como tal los temas de jQuery ya los vimos lo que sí va a hacer son tal vez ejercicios prácticos no sé implementación de plugins tal vez no sé crear un plugin propio ejercicios con jQuery por ejemplo el de select dinámico cosas así y obviamente los animo a que dejen como comentario no sé algo que quieran desarrollar en jQuery obviamente básico y yo creo un video obviamente como que revisar que no de pronto no va a ser tan complejo el asunto y tampoco voy a complicarme entonces no sé ustedes cualquier duda que tengan de jQuery no sé por ejemplo cómo desarrollar desarrollar x cosa entonces ustedes me lo pueden enviar como comentario en mi web y yo puedo revisar obviamente no prometo que todos los comentarios sobre opciones o aplicativos o cosas que quieren desarrollar como tal o que quisieran ver aprender o saber sobre cómo desarrollarlo con jQuery no lo prometo que voy a hacer todo yo traté de revisar y tomo los que de pronto pueda no sean tan complejos realmente lo que no quiero es que hacerles el trabajo que ustedes tienen no quiero desarrollar sus trabajos sus sus tareas por así decirlo simplemente quiero dar una guía de cómo podrían desarrollarse reitero espero sus comentarios obviamente siempre revisaré los que pronto se adapten mejor al curso no tanto que se adapten sino como les digo que no sean tan complejos porque yo sé que tal vez voy a recibir una gran cantidad de comentarios de lo que desean que desarrollemos de pronto en estos videos y mirar este que no tenga nada que ver con tareas internas de ustedes porque la idea también es que ustedes se desarrollen individualmente practicando practicando como siempre practica practica practicar es que nos volvemos unos buenos desarrolladores como tal entonces dejo tanta parla y paso como siempre a la publicidad de las webs como siempre de mi web oscar.gómez.net los invito a que se suscriban aquí en feedburner y pueden recibir en sus correos las publicaciones de mi sitio web igualmente pueden suscribirse en el grupo de google google groups programando y publicar sus preguntas igualmente pueden ayudarnos a resolver inquietudes de otros usuarios obviamente lo de las donaciones ya lo he dicho bastante entonces si desean donar para la causa como tal del sitio como tal para continuar realmente para lograr cancelar obviamente para el próximo año de pronto seguir el sitio online como tal eso es más que todo la intención de esta parte de la donación igualmente he creado un nuevo una opción aquí bueno acá tengo problemas con el equipo esto acá y bueno he agregado como les digo una nueva opción en mi web que es de publicidad llamado ad o g adversity oscar gómez entonces ustedes pueden acá si desean agregar su publicidad de su sitio web o su no sé si tienen alguna empresa o algo y quieren publicitarla acá pues acá lo pueden hacer obviamente tiene un costo realmente un costo relativamente bajo ya ustedes acá pueden revisar como tal los costos que tengan tal vez tengan esta publicidad como tal pueden revisar bueno acá tengo una con esto tengo un post donde explico como tal la que tiene que ir con la publicidad los planes y todo eso entonces ya ustedes pueden revisar si lo desean ahí estará disponible ahí está explicado este tema eso invitarlos también a la web de la amiga lupita tutosted.com también a la web del amigo jonathan morales blonder413.com y nada espero los comentarios esperemos seguir publicando estos videos nuevos videos prontamente y ya saben les hablo Oscar Gómez desde Colombia ya gracias